En el capítulo del manga 103 vemos en acción a la marioneta Yorichi Seroshiki, la cual fue creada en la era Sengoku y usada por los espadachines para que los herreros pudieran ver sus debilidades. El primero que se muestra usándola es al pilar de la niebla, pero tras no cambiar los movimientos de la marioneta este solo perdió su tiempo. Después tenemos a Tanjiro a quien se le observa y se le modifica la marioneta de acorde a sus debilidades y tras 5 días de intentarlo empieza a comprender y logra conectar un golpe consiguiendo la habilidad de predecir movimientos, ya que ahora puede sentir donde están sus enemigos por su olor y gracias a esto logra destruir la cabeza de la marioneta liberando la katana que superó el tiempo de la era Sengoku y es puesta en manos de quien forjaba las katanas para Tanjiro, el heredero de la familia Hanezuka, usando un pulido de 3 días y 3 noches, el cual es interrumpido ya que la necesitaban para acabar con una luna demoníaca, lo que causó que su kanji se mezclara con óxido dando diferentes tonalidades del mismo. También se hace mención que el kanji grabado en la katana es mezzo para destrucción, lo que da a entender que fue forjada antes de la jerarquía de los cazadores de demonios y por esa razón solo a los pilares se les permite usar el título de Aki Mesatsu o bien destructor de demonios y llegando a manos de Tanjiro con la empuñadora de Rengoku, ahora será usada nuevamente por la respiración del sol y por un cazador marcado como Yoshiri Sugikuni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!